¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Sara y sus Hobbies. Hoy le vamos a presentar a Iris a sus hermanitos y luego también como ya está anocheciendo pues también los voy a preparar para dormir. Vamos a hacer la rutina de la noche mientras que les presentamos a sus hermanitos. Y también os quería decir que cuando llegue, como ya sabéis, en el vídeo de la casita de muñecas, en el segundo capítulo que os lo dejaré por aquí, llegamos a los 4000 suscriptores, aunque ahora ya somos más de 4000. Y os voy a proponer una cosa. Si llegamos a los 5000, no voy a poner tiempo, ¿vale? Os voy a dejar que os toméis vuestro tiempo, pero que no os paséis un año. Bueno, pues cuando lleguemos a los 5000, voy a pensar un especial de 5000 suscriptores para vosotros y también quiero que pongáis en los comentarios, porque yo no quiero hacer un especial que me guste a mí y vosotros no. Entonces quiero que pongáis en los comentarios un especial que os gustaría que haga en los 5000 suscriptores, ¿vale? Entonces ahora vamos corriendo a presentarles a sus hermanitos. Y bueno, los tengo en esta habitación, rodeados de peluches, y no se esperan para nada que venga su hermanita. Así que vamos para allá. Mira Iris, estos son tus hermanitos, Marco y Sofi. Y ahora vas a jugar con ellos, ¿vale? Seguro que os lo pasáis súper bien los tres juntos jugando. Y seguro que a sus hermanitos también le ha gustado mucho su hermanita. Vamos a jugar con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo aquí a Marco porque es el que sabe que tiene más sueños y lo vamos a cambiar ya. Le voy a quitar el chupete y primero le voy a cambiar el pañal en su cambiador. Y aunque a los de silicona se les baña, a este lo vayamos esta mañana y tampoco se le puede abusar. Entonces no lo puedo volver a bañar. ¡Suscríbete al canal! Mira, aquí tengo el cambiador. Esto no lo vamos a usar con él porque ahora no tiene ningún palito ni nada. Porque como os he dicho ya lo bañamos de esta manera. Le saco el talco, esta cremita, que la cremita hago como si se la he echase, pero no se la he hecho. Unas toallitas y esto después para peinarlo, ¿vale? Y bueno, también tengo aquí cositas y yo se la he hecho con las maneras. Primero le voy a quitar este pañal. Solo quedo así y lo limpio. Con una toallita seca, ¿vale? Esta toallita está seca, no está mojada. Porque las mojadas del alcohol, hay algunas que tienen alcohol y que son así muy raras y le puede hacer daño. Entonces, ahora le cambio el pañal. He hecho. Y yo, estos como son de niños más mayores, Mi truco es que lo hago así, se lo doy un poquito. Y eso también lo podéis usar vosotros con otro. Y así pues ya le queda conmigo. Así. Y ahora se lo voy a quitar todo. A ver que me pongo de rodillas. Esta tiene aquí un botón. A ver, Marco. Vale. Hay que cerrar con mucho cuidado porque los brazos, las manitas y todo eso, como son de silicona, se le pueden rajar. Así que con mucho cuidado. Así. Y con la cabeza igual, porque con el pelito. Ya no lo voy a volver a explicar porque ya os lo he explicado muchas veces, pero bueno. Lo tenemos aquí. Y ahora le voy a poner el pijamita suyo. La más mayor de los hermanos es Sofi. ¿Vale? Un mesecito más mayor o un mesecito y medio, no sé. Entonces, los más pequeñitos que son de origen Marco, son muy frío, muy frío, muy frío, leros. Muy frío, leros, vale. Entonces, Marco y Iris usan todavía de manga larga, pero Sofi sí lo usa de manga corta. Sí, porque ella sí es más veraniega. Este es el pijama más complicado de poner, o por lo menos para mí. Así que ahora le voy a quitar el cambiador. Jolín, es que con los cuatro kilos de este no puedo... No, cuatro kilos y medio, perdón. Vale. Ahora, lo pongo aquí. El piecito este... De verdad, que vosotros diréis que lo trato muy mal, pero si... Si vosotros sintierais lo que pesa... Es que pesa muchísimo, entonces no lo puedo tratar con tanta delicadeza como la gente. A ver, a ver... He hecho un corte para que no sea el vídeo tan largo, ya lo tenemos aquí vestido y ahora le estamos dando el biberón. Que ya llevamos un ratito dándoselo. ¿Qué pasa? Y mi hermana, que ha venido, ahora está ahí con Sofi y con Iris. Mami, 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 mami. Hola, amiguitos. Eh... Espera. No, sigo poniendo textos. Hola, amiguitos. Bienvenidos al canal Sara y su móvil. Hoy... Estamos en casa. Porque... Porque... Estamos jugando con muñeco. Bueno, ya le va... Le va quedando un poquito a Marco. Mi hermana, creo que de mayor, también va a ser youtuber, eh. Y ya se lo ha terminado. Pues ya no... Ya no quiere más, porque ya era bastante lo... Lo... Lo que había en el biberón. Mi papá. Y ahora le voy a poner el chupete, que no sé dónde lo tiene. Y antes de ponerle el chupete, hay que dar... Hay que ponerlo así, para que eche el airecito, como hemos hecho en otros vídeos. Y ahora sí, le vamos a poner el chupete. Y lo vamos a poner a acostar. Y bueno, ahora lo voy a quedar aquí, que se duerma él. Y no le voy a poner mantita ni nada, porque... Eh... No hace nada de calor. O sea, no hace nada de frío. Y... Y además él, como tiene la vanga larga, pues... Si le ropa, se va a chicharrar. Además, yo creo que la mayoría de personas no se arropan. Incluido yo. ¡Te toca, Iris! Venga, Iris. Ahora te toca a ti, que te vamos a cambiar. Y mientras, Anabel se va a quedar jugando con Sofía. Que sí, Anabel. Vamos a coger a Iris. Que por cierto... Bueno, Chupi. ¿Habéis visto las sandalias? Ahora Sofía tiene puestas las sandalias que le hicimos. Y Iris las suyas, que se ve acá. Oye... Se la ha quitado una. ¿Qué? ¿Sabes que vamos ya a cocinar y le he puesto la chacla a... A... Iris. A Zoé. A Zoé, no. A Iris. Es que como ya le hemos dicho tantos nombres... El techo. Se le ha caído el cintillito. Pero bueno, ahora para dormir se lo vamos a quitar, entonces. Ahora la vamos a cambiar. Se le quita primero las sandalias. Mami. Porque para dormir no se la puede tener. Mami. Le coge a Sofía. Bueno, ahora te toca a ti Sofía. Después. Y después, bueno, le toca a Iris. Y luego la cojo y le doy el biberón. Ahora vamos a cambiar a Iris. Y después, como ha dicho mi hermana, le toca a Sofía. Y luego le doy el biberón. Claro, tú le das el biberón. Ahora está más cariñosa que en el vídeo de la ropa de verano, ¿eh? Que se nos da el vídeo. Ya lo tenemos aquí con el body. Ya le hemos quitado también el lacito. Y ahora, pues, le voy a quitar el body porque si no otra vez se achicharra. Encima que el pijama es de manga larga porque los dos pequeños, como he dicho antes, son más frioleros. Le voy a quitar el body primero. Y ahora el otro. Ya le he quitado el body despacito porque hay que tratarlas con cuidado. Y ahora le voy a cambiar el pañal y después le voy a poner el pijama. Y bueno, este es el pijamita que le vamos a poner. Como veis es súper mono de un conejito con una cestita con flores. Y bueno, de rayitas y aquí un lacito. Y con puntillitas. Y después de cambiar el pañal le vamos a dar con la brochita y el bastoncillo a todas las extremidades para quitarle el polvo. Ya que a ella no se les puede bañar, como os he dicho cien mil veces. Así que le voy a quitar este pañal. Solo queda así dobladito. Y ahora le voy a coger un pañal limpio. Pero primero les voy a limpiar que se me había olvidado. Y bueno, ya una vez limpia le voy a poner este pañal y le voy a echar cremita para las irritaciones. Hago como si le he hecho, pero en realidad no le he hecho. El pañal. Le voy a quitar ya este. Y ahora le voy a poner su pañal. Ahora voy a hacer como si cogiera un poquito. Y el talco mejor no se lo voy a echar porque si se lo he hecho voy a intentar como si no se lo echara, pero al final va a salir y se va a quedar toda la tela manchada. Entonces pues mejor no voy a hacer como si se lo he hecho. Y pues ya le voy a poner el pañal. Y ahora sí le voy a poner el pijama que lo tengo aquí. Y este, el problema es que es como el de Marco. Lío para ponérselo. El que tiene sucio es como un poco más fácil de poner. Primero la voy a levantar. Este nunca se lo había probado porque era de mi hermana de cuando nació, de la que está jugando ahora con Sophie. Y pues le queda súper bien la verdad. No sé si le va a quedar pequeño porque la verdad es que ella es un poquito gorda. Cortita. Mi hermana era un poco más flaca cuando nació. Uf, no sé si lo voy a comer. Bueno, hago un corte y veo a ver si le cabe. Y ya la tenemos aquí. Menos mal que le ha cabido porque la verdad es que es precioso y se lo quería poner. Y se me había olvidado que después de cambiar el pañal le tenía que dar con la brocha. Pero da igual porque ahora lo más importante es la cara. Entonces le voy a dar ahora con la brochita porque como antes... Bueno, que no tiene polvo por los brazos le voy a dar un poco con las manitas por aquí con la brocha y ya está. Porque no tenía mucho polvo, estaba tapadita. Pero igualmente en la carita es importante darle. Para, si tiene alguna motita, pues darle. En las manitas también. En la otra manita. Bueno, a los pies no le puedo dar, pero no pasa nada. Y con el bastoncillo... Con el bastoncillo le voy a dar a los sitios más pequeñitos. Por si tiene suciedad por ahí o por ahí. Con las ranuras estas. Lo quito con muchísimo cuidado porque se le puede caer. O sea, muy, muy, muy flojito. Así, muy flojito. En las orejitas que se le acumula mucho polvo. Y luego, para saber si tiene polvo o no, pues miramos a ver si está sucio. Este no está muy sucio, o sea que no tenía mucho polvo. Los dedos por aquí también se le acumula mucho. En la palmeta. Y bueno, como ella no tiene polvo, pues no le voy a seguir dando. Ahora sí os voy a explicar un poquito del pelito. ¿Vale? Primero, no sé si lo he dicho, creo que sí. Pero que es bueno darle con un cepillo de dientes. Aunque yo normalmente lo peino con un cepillo que era como el cepillo de dientes. O sea, tenía como las mismas cerdas, creo que se le dice. Y esto, esto hay que tener mucho cuidado porque esto es solo para quitar los nudos. Si no tiene nudos, ella sí tiene nudos. Pero si no tiene nudos, no es necesario darle. Así que yo he traído... Vaya hombre, a ver, la voy a quedar... Y esto, como tiene queratina con agua, es mejor, en vez de echárselo aquí, es mejor echarla en el cepillito este. Un poquito. A ver, ¿dónde lo hago? Y ahora, pues, le damos en la medida del pelo porque... O sea, a la... A ver, ¿cómo se dice? A la dirección que va el pelo, hay que dárselo porque si no lo damos a la dirección que va el pelo, salen calvas, ¿vale? Entonces, no es que el bebé esté calvo, sino que lo estamos peinando mal. Voy a gastar un poquito más porque esto se acaba rápido. Y ahora os voy a enseñar también cómo quitarle los nuditos, ¿vale? Ella por el flequillo no se le enreda mucho, entonces no creo que por el flequillo tenga nudos. Ahora lo vamos a ver. Siempre hay que estar así como un poquito tumbado porque así como que se ven más los nuditos. Mirad, aquí ella no tiene ningún nudo, ¿vale? Por aquí atrás es donde se apoya y eso, y es donde más nudos tiene. Mira, mira, aquí tiene un nudito. Entonces, esto así muy despacito hasta que ya se le quite el nudo. Y también, normalmente, en la lista de cuidados viene que el pelo se tiene que mantener sin nudos. Entonces, pues es muy importante que no tenga nudos el pelito. Mira, aquí ya, ay, mira, aquí tiene uno. Así con mucho cuidado. Vale, aquí ya no tiene nudos, creo. Pero por aquí atrás es donde más nudos tiene. Mira, aquí tiene otro. Así, y se lo vamos quitando. Porque el pelo no es que se le caiga, sino que se parte. Vale, ella ya en las puntas donde más nudos tiene, pero ya no tiene apenas ninguno. Y ahora, por aquí. Y, bueno, ella ya no tiene más nudos. Bueno, estos no son como los demás. Estos se llaman cereales de iniciación, que son así como más amarillitos. Y se le da a los bebés más pequeñitos, como ella, que es la más pequeñita de los hermanos. Entonces, a Sofía y a Marco le damos leche ya normal, pero a ella todavía le damos leche con cereales de iniciación. Entonces vamos a estar así un ratito dándoselo hasta que ella no quiera más. Y después le tocará a Sofía, que la pobre de mi hermana está ahí esperando. Y ella va a ser quien le dé el biberón a Sofía. ¿A que sí, Anabel? Sí. Y bueno. Ya, ya no quiere más. Voy a poner la tapita. Y ahora igual le vamos a dar golpecitos en la espalda para que suelte el aire. Y ahora ya la vamos a llevar a acostar. Mira, mamita. Mira, mamita. Bueno, ya la tenemos ahí dormidita. Y ahora vamos con Sofía, que la va a preparar mi hermana. Vamos con Sofía, que bueno, la haría de su pelo miraco. Y primero, ¿qué vamos a hacer? Quitar el patalón de flores. Muy despacito, Sara. Sí, claro, muy despacito. Espérate, que la levante. Es que ella... Por aquí. Fuerte. Venga. Ahora la quedamos así. La vas a limpiar tú, Anabel. Vamos a coger una toallita. Anabel. Venga, coge una de aquí. Venga, límpiala. ¿Ya? Sí. Venga, trae. Y ahora le vas a echar tú la cremita. ¿Esta es? Mira, yo te voy a echar de mentira y se la vas a echar, ¿vale? De mentira. Así. Venga. No, por ahí, por el culete. Ya. Ya. Ahora le tenemos que poner un pañal nuevo, ¿vale, Anabel? Le ponemos este, por ejemplo. Sí. Venga. Le quitamos ese. Le ponemos este pañal. Lo levantamos así. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero, Sara. Venga. Coge esto. A ver. Un momento. ¿Dónde está? Ahí. Aquí. Un momento, un momento. Que ahora del otro lado se ve. Venga. Coge de aquí y se lo pones aquí. Muy bien. Venga. Y el otro yo. Venga, tú. Así. Muy bien. Un poquito más fuerte. Así. Ahora, eh... Le vamos a poner... Bueno, primero le vamos a dar a las piernas. Con la brochita. Con los pies, a la vez. Muy bien. Y ahora le vamos a poner el pijama. Bueno. Ahora le vamos a abrochar. Aquí entre las dos. Lo estamos agobiando a la Sofi. A ver. Yo, Sara. Sí, pero que está muy duro. Así acabamos más rápido. Lo hacemos las dos. ¿Sabes? ¿Sabes? Tranquila. Venga, el último se lo pones tú, ¿vale? Venga, este. A ver que te lo coloque. Te lo voy a colocar. Y tú lo aprietas. Y tú aprietas, ¿vale? Venga, aprietas. Muy bien. No, cuando yo te diga, aprietas. Venga, aprietas. Muy bien. Estoy dando biberos. Venga. Uy, se ha avanzado. Se ha avanzado. Se ha avanzado. Venga, agárralo tú por detrás. A ver. Muy bien. Ya no quería más. Ya no quiere más. Venga. Venga. Venga, ahora está la... Dale un golpecito en la espalda para que saquen. Venga, un poquito. Ahora lo vamos a dormir. Y le vamos a poner primero el chupete. Se lo va a poner a Anabel. Aquí, aquí. Ese, es verdad. Ya. Ya está, ya está. Ahora es más, Sofía. Le vamos a dormir a Sofía. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros al canal, darle a la campanita, suscribiros al canal, compartir con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!